¡Hola gente! Hoy nos vamos a ir de exploración aquí en el fin del mundo. No tengo ganas de estar en casa, ya tenemos el mando, por lo tanto podemos acceder a todo nuestro inventario y lo único que me causa, lo que, bueno quizás, quizás, es un poco de duda, es que igual no podremos acceder al inventario cuando estemos lejos si el chunk se descarga, porque todo esto ya lo tenemos en funcionamiento desde ayer y la verdad, se agradece, ¿eh? Está súper guay, tendremos que seguir mejorando todo esto y para eso probablemente voy a seguir expandiendo la cueva, voy a seguir haciéndola más grande a partir desde aquí hacia allá, pero hoy no, hoy nos vamos a ir para arriba, vamos a buscar en sitios nuevos donde no hemos estado y vamos a tratar de conseguir, no sé si es posible, ¿vale? acabar con un par de Endermans, si son más, pues mejor, porque vamos a intentar conseguir las perlas para poder hacer los teletransportadores, para no tener que estar utilizando estas escaleras todo el tiempo. Hemos añadido nuevos mods al pack, así que probablemente cuando veamos cosas de esos mods ya os lo diré, aunque he estado revisando alguna cosita y son... bueno, espera, lo dejo como sorpresa, ¿vale? Lo dejo como sorpresa. Ahora mismo, ¿hacia dónde vamos a ir? Pues chicos, voy a recorrer el camino hacia donde está la nieve, o sea, el X-Spike este, el bioma de X-Spike, porque aquí, aparte de poder encontrar alguna estructura... ¡Cuidado! ¡Cuidado cuánto bicho hay por ahí, chaval! Vamos a ver, vamos a ver, ya no nos persigue. Vale, 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 vale. Alguna estructura que había por aquí y que creo que ya hemos visitado, entre las cuales está la estructura de invocación del Witherstone, que todavía no nos vamos a invocar, pero está la estructura de invocación del Witherstone y está alguna cosita más, y además, hacia allá, o sea, si seguimos en esta dirección, probablemente podamos llegar a encontrar alguna otra cosita que todavía no hemos revisado. Así que vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Aquí sí que he estado, creo yo. Sí, esto está revisado. Qué guay, ¿no? Lo de la cabeza. Lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí. Este es un aldeano, pero tiene los brazos fuera. Voy a hablar con él. ¡Ah! Ya recuerdo, ya recuerdo haber estado en esta casa. Aquí lo hemos looteado todo, así que aquí no vamos a continuar. Voy a visitar la casa donde se spawnea al Witherstone, ¿vale? Vamos a mirar si aquí hay alguna cosita. Cuidado, porque aquí hay un montón de bichos, algunos que incluso corren muchísimo. Esta casa está completamente destrozada. Espérate, me están metiendo unos lagueos. Unos lagueos increíbles, ¿eh? Estamos dentro de la casa. Tenemos una pavana aquí encerrada. Voy a vengarme por los robos que me suelen hacer continuamente aquí en el sitio este, ¿vale? Y vamos a pillarnos... ¿Qué me pille? El papel hecho para que lo... Bueno, espérate, que hay algún crafteo con papel y me lo llevo, me lo llevo. El libro con pluma este no... no tiene nada escrito, ¿no? No tiene nada escrito, ¿ok? Vamos a revisar todo lo que hay dentro de esta casa, sea lo que sea. El ahumador, por ejemplo, este ahumador me lo voy a llevar, me entregué en la cocina de casa. Y esto no me lo llevo porque si tuviera algún hacha con toque de esteta, que igual en algún momento pudiéramos llegar a encontrarlo, es mejor que llevárselo así y simplemente, pues, que perdemos el libro. No quiero perder el libro, ¿vale? Por aquí no vamos a ir y creo que no hay nada más aquí dentro. Aunque arriba tenemos preparado lo que es la invocación con dos... solamente faltaría una para... Lo tenemos todas. No, 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 no. No lo tocamos, no lo tocamos, que el Withered Storm es un peligro, es un peligro muy grande ahora mismo para este mundo. Voy a ponerme la carne infinita. ¡Ostras, la carne infinita! ¿Y mi carne infinita dónde está? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde ha ido mi carne infinita? No puedo acceder... Espera, 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 espera. ¿Cómo? ¿Cómo? No me la habrá robado la pavana. No me habrá venido una pavana a robarme la carne... No, 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 esta de aquí no será. ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mi carne infinita! ¡Sé que la tenía! ¡Sé que la tenía en mi inventario! ¡Sé que la tenía en mi inventario! ¿Por qué ya no está? ¿Dónde está? Voy a ir a casa, voy a ir a casa a ver si a lo mejor, a lo mejor la he guardado sin darme cuenta. A lo mejor la he guardado sin darme cuenta dentro... ¡Ay! ¡Ay! Que no sabías esta nieve iba a ser de las que te cuelas por ahí por dentro, ¿no? Voy a acercarme a casa. Voy a revisar si tengo mi carne infinita. Vale. Eh... carne infinita... ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Espérate, 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 espérate. Tengo que acercarme. Es que estar aquí en medio, estar aquí en medio no me va a traer nada bueno. A ver, a ver. Mea, no. Eh... beef, no. ¿Cómo es la carne infinita? Es una chuleta, es una chuleta infinita, es un fileta infinito. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Creo que una pavana me ha robado la carne infinita en algún sitio. ¡No, tío! ¡No puede ser! Vamos... vamos a... vamos a acercarnos, acercarnos. Vamos a acercarnos. No... no es posible. No es posible que la carne infinita me haya sido robada de esta manera. ¡No me lo puedo creer! Que acabamos de empezar. ¡No me puedo creer que me hayan robado así una pavana de... Así una pavana de esas, seguro, mientras venía, tío. Mientras venía para acá una pavana me ha robado la carne infinita. ¡No me lo puedo creer, colega! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he quedado sin comida por culpa de una pavana que me ha robado! Mi comida infinita, tío. Que además cuesta muchísimo que te salga la carne infinita. ¡No me lo puedo creer! No sé qué ha sido eso. Pero una celebración lo dudo, ¿eh? ¡Ehm! ¡Ja, ja, 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 ja! No me lo creo, tío No me lo puedo creer He caído He caído aquí He caído aquí, no sé dónde está Aquí está mi tumba, ¿vale? Vale, tenemos todo menos mi carne infinita Mi carne infinita, tío Espérate, espérate, espérate ¿Dónde está el mando? ¡Tío, y el mando! ¿Ahora dónde ha ido el mando? Que no me lo creo Es que, no, de verdad, de verdad Que yo esto no me lo estoy creyendo Me están desapareciendo cosas O sea, lo primero Espérate, a lo mejor está dentro de las mochiles Lo dudo, ¿eh? ¡Ah, no, no, no! El mando tiene que estar aquí El mando está aquí, el mando está aquí La carne infinita, no, no La carne infinita no está en una cosa No, no está, no está, no está, no está Tiene que estar aquí, tío No me creo que la carne infinita Me haya sido robada de esta manera Vamos, no me lo puedo creer Pero sí Sí, amigos Sí, amigos Me han robado Me han robado la carne infinita Me he quedado sin carne infinita Por culpa de una pavana, tío No me lo estoy creyendo Me han robado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no! ¡Esto no! Era lo que se suponía que tenía que pasar, tío Bueno, pues nada Hay que cocinar Hay que cocinar Hay que volver otra vez a... ¿Qué hago? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué os voy a contar? Vale, vale Voy a poner esto aquí ¿Vale? Esto no ha sucedido nunca ¿Vale? Pues eso Ya no hay carne infinita ¡Ja, ja, ja, ja! Tendrá que salirnos otra vez Acabando con vacas random ¿Alguna vez volver a salir? Voy a dormir ya que estamos, tío Voy a volver a dormir Me cago No puede ser, tío No puede ser No puede ser, tío No me lo estoy creyendo todavía Espera, que a lo mejor está en la... Dime que está en las mochilas, tío En una mochila se ha guardado algo, tío No puede ser No, no, no Me han robado He sido, he sido robado He sido robado Y me he quedado sin mi carne infinita, tío ¡Ay! No podía haber, no podían haber, si hubiera llevado otra comida A lo mejor me hubieran robado otra comida Yo no me he dado ni cuenta de que me estaban robando No me di, no me di cuenta siquiera de que me habían robado, tío Bueno, pues venga Vamos, quitamos un horno de estos normales Ponemos el ahumador Y aquí con el ahumador, pues ya podemos poner esto ¿Dónde tengo yo esto? Aquí está, a ver, lo voy a poner aquí en el ahumador para cocinar Y ya está, así se va cocinando un poquito más rápido la cosa esta Con el mando guardamos la piedra Guardamos el hilo, el papel, esto El coso este, tío Menos mal que he llevado la mochila A poder guardar cosas porque una vez que nos alejamos Ya no podemos acceder Pero me duele Me lastima Me lastima haber perdido la carne infinita de esta manera, ¿eh? Mira, voy a dejar que esto se vaya cocinando Y voy a intentar, voy a intentar recuperarla No sé si me va a salir, ¿eh? Aquí, a ver, ha salido Ha salido el trigo Voy a Voy a sacar el trigo Para volver a hacer que las vacas vuelvan a reproducirse Y al acabar con ellas, a lo mejor Pues tenemos esa posibilidad de que nos vuelva a salir la carne infinita Que es, ya os digo, es muy Es bajísima Es bajísima Pero existe, ¿vale? O sea, tenemos Tenemos esa posibilidad de que vuelva a ocurrir Si ha pasado una vez Puede pasar de nuevo Con no demasiadas dificultades Pero yo, ¿eh? Pero Aún así duele Duele muchísimo Duele muchísimo De verdad, ¿eh? Bueno, pues venga Vamos allá Vamos a darle aquí de comer a todas las vacas Vamos a hacer que se reproduzcan Y vamos a acabar con algunas de ellas Esperando conseguir el milagro Que yo no sé si lo vamos a conseguir o no Pero se va a intentar, ¿vale? A ver A ver Me cargo una Me cargo dos Me cargo Tres Nada, 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 nada Otra por aquí Esto no va a salir, ¿eh? O sea, esto por mucho que yo lo intento así ahora De repente Lo de la carne infinita Es que no va a salir, tío Es que lo sé Es que lo sé Esto Esto ya no me va a volver a salir, tío Una más Nada No No ha habido suerte No ha habido suerte No quiero matar más Porque si mato más Es bastante pro Nada, tío Una más Una más Uy Uy Les he metido más de una Bueno, en fin Nada No, no No había manera Una más Venga, dime que sí ¡No! No sale No sale No hay manera, tío No hay manera de conseguir la carne infinita La hemos liado La hemos liado muchísimo, ¿eh? La hemos liado muchísimo Malita sea, tío Bueno, esto lo sacamos Cocinamos esto ya que estamos Y así conseguimos algo más de carnesita Y guardamos el cuero Las semillas Y el trigo que nos ha sobrado Y el huevo Y bueno Y el horno este también lo voy a guardar ahora mismo Que tampoco nos hace falta en este momento Y vamos a terminar de cocinar los filetes asados Para poder comer algo cuando estemos fuera Porque, claro, lo primero que íbamos a intentar hacer Desde que hemos empezado Era explorar Pero ya 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 con el robo de la carne infinita Ya Hoy Hoy No tendría que haberme levantado de la cama No tendría que haber abierto el juego ¿Por qué? ¿Por qué he abierto el juego? ¿Por qué? ¿Por qué quería yo jugar a Minecraft hoy? No va la carne infinita, tío Es horrible Es horrible Es lo de las pavaras, tío No me quiero acercar más a la corte Bueno, a ver Cuando tenga la carne infinita La dejaré guardada dentro de una mochila o algo Cuando no esté comiéndomela Siempre y cuando me vuelva a salir O la pueda encontrar De alguna manera, ¿vale? Pero De verdad, ¿eh? De verdad Que estoy arrepintiéndome muchísimo Estoy arrepintiéndome muchísimo Voy a quitar De aquí El waypoint Los waypoint Tengo varios waypoint de muerte, ¿eh? Es que Madre mía, chaval Madre mía, chaval La de veces que morimos en esta serie No es normal Hay una dificultad bastante alta También hay que decirlo, ¿vale? Esta serie tiene una dificultad Digamos que para ser una serie de mods Es una dificultad Media alta ¿Vale? Entonces, al principio Nos va a costar Una vez que ya empecemos a achetarnos Con los niveles y todo el rollo Pues obviamente la cosa cambiará No sube el nivel de cocina Pero Claro El nivel de cocina también tardamos O sea, el nivel de cocina Digo yo El nivel de las cosas también Cuesta en subirlo Porque también va bajando Cada vez que morimos Entonces tenemos que tratar De no morir Tratar de evitarlo A toda costa Porque cada vez que morimos Estamos perdiendo niveles Y eso no lo podemos dejar Que esté ocurriendo Bueno, llevamos 20 filetes normales Y 20 filetes de pollo ¿Vale? Vamos a ver si con esto Aguantamos No voy a explorar No voy a explorar el Nether El Nether todavía no Voy a comerme aquí tartita Antes de salir No voy a comer filetes Como tartita Y así ya vamos a tope ¿Vale? Tenemos el medio corazón todavía Ese medio corazón extra Que tampoco nos sirve de mucho Ahora mismo Pero que supongo que Marcará la diferencia En algún momento ¿Vale? Y el tema de ir Lo que es a la costa Yo creo que no No lo vamos a hacer O sea, a la costa no Vamos a intentar Ir directos Ir rectos Y cuanto más alejados De la costa Pues también mejor ¿Vale? Porque no me quiero acercar Otra vez a una pavana Pero vamos En ningún momento Desde ahora ¿Vale? A ver Vamos a venir por aquí Que creo por aquí Yo dudo que hayamos venido Por aquí por esta parte ¿Vale? Es otoño Por lo tanto Se ve todos los árboles Con las hojas marrones Por esos que se ven así No es por otra cosa Sí, sí que hemos venido por aquí Por aquí está el panal de abejas Pero tampoco hemos ido A ver si vamos aquí pegaditos Y después atravesamos El tema de la nieve Y todo esto Creo que nos ahorramos El problema de las pavanas De nuevo Y hay que estar muy atento Tío Por si no desaparece Es que de verdad Tío Yo he flipado He flipado Al darme cuenta Que no tenía mi comida Tío Mi comida infinita Que era todo lo que tenía Era mi power up Más gordo Hasta el momento En la serie Y lo hemos perdido De esta manera La verdad Muy triste Muy triste Bueno Uy 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 lo que me hundo Uy lo que me hundo Quita 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 No 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 Vale Vale Cuidado Cuidado Que Necesitamos una pala Necesitamos una pala aquí Que aquí me hundo en la nieve Tío Vale Le vamos dando Vamos por aquí Tío Como Como subo yo aquí ahora Es que me hundio en la nieve Esta Vale Ahí está Vale Perfecto Perfecto Veníos por aquí arriba Ya Ya está No 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 Que me hundo Tío Que pasa aquí Por qué Por qué no puedo Por qué no puedo darle No puedo salir de aquí No puedo salir de aquí Tío No puedo salir de aquí Déjame salir Por favor Déjame salir Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Madre mía Pero madre mía Cuántos agujeros voy a caer aquí No puedo No puedo escaparme Es imposible ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo para salir de aquí? Vale, vale, vale Así, así, así Dios mío Vale, ya está Además llevamos ahora Un montón de nieve encima Por si nos hiciera falta para algo ¿Vale? Veo En el mapa No sé si es un pueblo ¿Qué es? Cuidado Por aquí hay un troll Un troll con pantalones Pensaba que era una vaca Pero era un troll con pantalones de vaca ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí en el lado Y nos acercamos A aquí Que parece como un pueblito Que está Así con el hielo y todo Pero me parece raro Porque como es agua tropical Que está congelando En este mismo instante Se está congelando en tiempo real Vamos Vamos a venir para acá Creo que este es un barco Que ahora miraremos Si tiene algún loot interesante Y estos son focas Que están aquí durmiendo Vamos a mirar que tenemos aquí ¿Vale? A ver En estas casitas Hay pocas casitas ¿Eh? O sea ¿Dónde se entra? Aquí Madre mía Doble puerta Bueno Tenemos cama Pero no tenemos nada Que lootear aquí Aquí tenemos un aldeanete Que nos intercambia Cosas que no nos interesan Ahora mismo ¿Vale? No hay manera de yo poder Raptar Un aldeano Nada de eso ¿Verdad? No me los puedo llevar Así como así No me va a dejar No me va a dejar Vamos a mirar por aquí Aquí el pueblo continuará Digo yo Eh... Sí Pero a su manera Es un poco raro ¿Eh? Es un poquillo raro este pueblo Vale va Entramos por aquí No tenemos cofre Quiero lootear Yo vengo al looteo Chavales Pero no hay nada de looteo aquí Hay mucho aldeano Eso sí ¿Eh? Tenemos calabacillas Ahora mismo no nos interesa Ya iremos Claro Tenemos plantada Pero no sale Vale Tenemos aquí gato ¡Eh! ¡Eh! Lo tenemos chavales Lo tenemos chavales ¿Sabéis qué es esto? ¿No? Esto es el entrenador De los cazadores de vampiro Me sube carisma Por darle clic derecho Pero no puedo hablar con él Ahora mismo Si directamente yo le doy Y no... Y no pasa nada más Que subir el carisma ¿Vale? Que el carisma Pues no sé No sé para qué ver Sirve en realidad Pero en este caso Si yo le doy al carisma Tengo 178 Ah bueno no Esto es al hablar Directamente con él Si le doy aquí El carisma que tengo Ahora mismo Es 22 22 niveles de carisma Yo no sé para qué sirve Yo le doy clic derecho Y algo sube Pero bueno Tenemos libro de vampiro Tenemos abrigo de cazador Tenemos mil cosas Ahora mismo Que no vamos a llevar La tabla de investigador Del cazador Me la podría llevar Podría hacerme cazador de vampiros No sé Después de todo Aquí no creo que vuelva Así que me llevo esto Tengo que utilizar Las mochilas Así que Cuidado Voy a guardar aquí Todo esto de acá Ok Incluyendo esto Esto Y todo esto También lo guardamos ¿Vale? Y el libro de cazador de vampiros También me voy a dejar Esto aquí En esta parte Y me voy a llevar también Estos libros de acá Perfecto Vamos a subir Un nivel de leñador Sigo sin poder hablar con él Pues bueno Ahí se queda Tiene 300 de vida Cuidado, eh Y esto Para plantarlo Que a ver Es comidita Y ahora mismo Pues Vale Esa sí cosa mía, eh Madre mía Esto Por aquí Perfecto Algún cultivo Que no tengamos Creo que no, eh Aquí lo que tenemos Es cultivo de calabaza Y trigo Y todo esto Lo tenemos ya Así que nos quedamos Con esto Nos quedamos con esto Y esto ha vuelto a salir Ahí está Listo Continuemos, ¿vale? Esto es un pueblo De cazadores de vampiros Creo O al menos Hay un cazador de vampiros O sea O no sea El pueblo de cazadores de vampiros Tenemos una esmeraldita Algo de madera Algo de comida En fin De hambre no nos vamos a morir Al menos de momento Y aquí en esta parte No tenemos nada Para lootear Y en esta otra casa Vamos a ver si en esta casa Tenemos algo más de suerte Me parece que tampoco Ok Creo que ya estaría Lo que nos falta Lo que nos falta Es por aquí Que parecía haber Como una especie de Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Había algo Hay algo arcoiris aquí ¿Eh? Tetófono Es un mob, ¿no? No Nos ha hecho nada Voy a revisar ¿A qué sabe el arcoiris? Gelatina multicolor Y esto hace el cristal multicolor Oye, qué guay, ¿no? Pero voy a poner este también Vale Le metemos Nos llevamos la gelatina arcoiris esta Y vamos a revisar Porque Es lo que os digo Creo que había como una especie De barco hundido ahí Y vamos a revisar Si es que lo es Bueno, y aquí tenemos unas ruinas ¿What? Vale Tenemos un mapa del tesoro Vale, 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 vale Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta Voy a llevar todo Ya que estamos Ahí está Tenemos un mapa del tesoro Podríamos ir a desenterrarlo Y llevarnos lo que haya, ¿eh? Pero antes Por aquí Puede que haya alguna cosita Y vamos a revisarlo, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto es tierra Pensaba que esto iba a ser madera Y que era parte de un barco hundido O algo así Pero no, ¿eh? No, no ha habido suerte Pues entonces Vamos a ir al mapa del tesoro Que yo creo que no está muy lejos No, no, está cerquita, ¿eh? Además está muy cerquita Está por aquí Está por aquí al lado Vamos a ir para allá A ver ¡Uy! Cuidado ¡Uy! Cuidado Vale, venimos por aquí Creo que es Es una especie Es un lobo o algo así, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aquí, ¿eh? Venimos por acá Tenemos medusas arcoiris también aquí ¡Madre mía! Y eso es otro lobo Espérate, 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 espérate Que aquí Si queremos defendernos Lo mejor que podemos hacer Es estar en el agua Es un lobo de hielo ¿Vale? Bien Ok Y estas medusas No sé si atacan o no, ¿eh? Vale, dan gelatina también Dan una especie de slime Este slime Bola de agua Bola de agua Que nos sirve como slime también Creo que es una especie de slime De acuerdo Vamos a venirnos por aquí A ver El libro nos marca Casi, casi, casi Que aquí, ¿eh? Estamos casi en el sitio Venimos un poquito más para acá Cuidadín Que aquí ya hay bichos Aquí ya hay mucho bicho El tesoro Está prácticamente por aquí Pero cuidado Ya veis Lo que se viene, ¿eh? ¡Ostras! Me ha saltado encima, ¿eh? ¡Bien! Dejamos que venga el zombie No viene ningún pez Ni ningún cosa Que nos vaya a atacar por aquí ¿No? Por el agua ¿Vale? Bien 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 Ok Ok Y ahora con el F3 Con el F3 Deberíamos salir ¿Cómo era? ¿Cómo era? Era el 99, ¿no? Era para poder encontrarlo Si no me equivoco En el 99 Es 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 9 Por aquí Y 9 Por acá Creo que es aquí Donde debería estar el tesoro Vamos a comprobarlo ¡Sí! Ok Bueno, 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 bueno Exposed Copper Sword Es 5,8 de daño La que tengo es de 6 Bueno, no está tan mal, ¿eh? Tenemos TNT Tenemos Diamante Tenemos Esmeraldas Algo de Oro Algo de Hierro Tenemos Pesca Tenemos Cositas Tenemos Cositas Voy a guardar aquí en la En la otra mochila En esta, ¿vale? Lo que hemos conseguido ahora mismo Cuidando las palitas esta y tal, ¿vale? Esto por aquí Esto por aquí Esto también Esto también Vale, si necesito guardar más cosas Con la Con la bolsa Podría hacer el apaño también, ¿eh? Y aquí Pues todo lo que nos queda También me lo voy a quedar Bien Y tenemos un Corazón del Mar Eso también es importante Hemos conseguido nuestro primer tesoro Y estaba bastante cerca Creo que voy a continuar En esta dirección Pues yo todavía Lo que es el tema de la exploración No quiero terminarlo, ¿eh? Hoy quiero que sea un día de exploración Quiero encontrar cositas Si nos podemos encontrar Una pirámide Un Templo Subacuático De estos de los guardianes No sé A ver, el templo subacuático Igual No voy a poder sobrevivir todavía a él Así que igual Tampoco es tan buena idea Pero Encontrar alguna estructura Alguna cosita Que Por un lado nos entretenga Y por otro lado Nos dé Algo de luteíto Algo interesante Algo guay ¿No? Que digamos Oye, mira que guay Lo que hemos encontrado Pues eso es lo que quiero yo Esto es donde hemos estado Antes, creo Sí Vale Seguimos entonces, ¿vale? Pero esto es como Una de las ruinas Submarinas, ¿verdad? Como una de estas cosas Que suelen estar por aquí enterradas Y quizá haya alguna más No, diría que no Diría que no Que no hay nada Vale Vale No nos esforzamos No nos esforzamos Aquí ni nada ¡Cuidado! ¡Ostras! Ya empezamos Cuidado con los esqueletos, ¿eh? Lo que más miedo me da aquí Vale Venimos por aquí No voy a seguir por el agua ¿Qué hace el carbon aquí? Bueno Venimos por acá Y A ver qué encontramos ¿Qué biomas son estos? Creo que voy a un desierto Ahora mismo Me da a mí que estoy Que estoy llegando a un desierto O no No estoy seguro ahora mismo A ver Aquí tenemos ovejas Vale, las ovejas Las dejamos aquí a un lado No hace falta ahora mismo Que hagamos nada con las ovejas Sí, tenemos un desierto Desierto pegado justo Al Al A la nieve, ¿no? Es raro, es raro Y allí veo Alguna estructura Veo una estructura brillando Vamos a ir para allá Y descansamos en esa estructura Si es que se puede descansar Que claro Yo no sé si eso va a ser de un boss O de qué puede ser Va, ya tenemos aquí las pabanas Cuidado Que me vienen a robar No me puedo parar No me puedo parar Porque vienen hacia mí todo el rato Vale Uf Vale Tenemos sangre condensada Tenemos panes Tenemos la cosa esta de los pedos Coginte de los pedos ¿Vale? Y estos son retoño divino Vale, me los quedo No sé para qué nos va a servir En algún momento Pero nos lo quedamos Ok No sé si habrá algo más por aquí Aparte de él La afiladora Que la afiladora Mira, no tenemos Me lo quedo para casa Por aquí debajo No parece que haya nada Aquí no parece que haya nada secreto Tenemos la cama Vamos a dormir Y así se hace de día también Y nos podemos quedar con el casquito de oro Que en fin Lo de oro lo podemos llevar Y el casco de oro que tengo ahora mismo Pues está Bueno, espérate Y ya que estamos Nos quedamos con esto, ¿no? No puedo de ninguna de las maneras Acceder a mi inventario de casa Y de aquí Hay algunas cositas que podré guardar Y otras que no De aquí Esto lo podemos poner aquí Esto básicamente Cuando nos agachamos A veces suena pez Ya está, ¿eh? No es otra cosa Voy a comer un poco Cuidado que tenemos aquí una pavana Tenemos una pavana Que viene por nosotros Que intenta robarnos Esto me lo pienso quedar Y lo que no me voy a quedar Es el mapa del tesoro Que ya lo hemos utilizado Así que en principio El mapa del tesoro ya Este no nos sirve Se queda por aquí, ¿vale? Y en esta otra mochila Que tenemos todavía Guardo el resto de cosas Que no se han podido guardar En ningún otro lado ¿Vale? Esto por aquí Y la arena mismo Vale Ok Creo que así vamos bien Me muevo Vale, vamos a mirar A ver hacia dónde vamos Voy a seguir en esta dirección ¿Vale? A ver qué me voy encontrando Estoy viendo como unos dinosaurios Por allí No me quiero ni acercar Porque estoy seguro De que la lío, ¿eh? Todavía no estoy preparado Para enfrentarme A ningún bicho fuerte Y mucho menos Yo creo que a dinosaurios Dinosaurios yo creo que Es lo último Lo que me tendría que enfrentar Ahora mismo, ¿eh? Vale Estamos llegando a un bosque Un bosque De... ¿Cómo se llama el bloque este? No me acuerdo ahora mismo Ahora nos sale aquí De Abedul Abedul No creo que haya nada Pero en el minimapa En el minimapa Puede que... Uff, cuidado Cuidado con el agujero Puede que haya algo En esta dirección Voy a seguir en esta dirección A ver qué es lo que encontramos Por aquí, ¿vale? Creo que hay algo No sé si se ve algo En el minimapa O es cosa mía Tenemos aquí conejos Los podemos dejarnos De falta de que nos pongamos Atacados a los conejos Voy a... Romper por aquí un poquito Me muevo un poquito más Creo que no hay nada, ¿eh? Son árboles Es que se veía como algo raro Ah, será el... Sí, es una ravín Que hay aquí Es un agujero En medio de la tierra Que se veía en el minimapa Y pensaba que era una estructura Pero no, no lo era Era un agujero Pero sí que Veo una estructura allí A la que me voy a acercar Porque creo que ahí Vamos a poder encontrar Alguna cosita A ver Venimos por aquí De acuerdo Nos vamos a mover Una vez que pasemos Por el agujero Vamos para allá Aquí No tenemos nada Aquí veo No sé si hay otra estructura ¿Es una montaña? ¿Es un bioma? ¿Tiene pinta de ser un bioma? Ostras Un bioma bien guapo, ¿eh? Un bioma bien épico Hay una bruja Una bruja ¡Bos! ¡Oh, no! No, 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 no Viene para acá. No me voy a enfrentar a ella. O sea, voy a deslizarme hacia los lados. O sea, voy a irme lo más lejos. Me está tirando ya pociones, ¿eh? Cuidado que me esté tirando pociones ya, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ostras! ¿Pero cómo corre tanto? ¿Cómo corre tanto la bruja? ¡Espérate! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Ya no me está siguiendo, creo. Pero... ¡Ay! ¡Tía, qué susto! Voy a susto porque me acaba de pegar el bicho ese, ¿vale? Eh... No tengo bloques aquí encima, pero tengo bloques de... De esto. Espera, que lo voy a convertir ya. ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 ¿Cómo ha llegado la bruja tan rápido hasta aquí, tío? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? No sé en qué momento ha ocurrido. No lo entiendo. No lo entiendo. Me va a seguir... Me va a seguir hasta... Hasta todas partes. ¡Ostras! Está ardiendo el bosque este ahora, ¿eh? Me va a seguir a todas partes la bruja, ¿eh? Debo tener cuidado Debo tener cuidado Voy a poner esto Por aquí Corre Y voy a subir rápido Después ya me iré como sea Esperando que la bruja No pueda subir Los bloques Vale El troll este Como que no me ha hecho nada ¿Vale? Uf Uf Vale, la bruja no sube Vale Nos hemos deshecho De ella por ahora Del peligro que supone De ella no Pero bueno El peligro por ahora Bien Silvana Herfire Está protegiendo Este tesoro Vale Pero este no Jeje Tenemos aquí Una Una montura de caballo De cobre oxidado O sea Este tesoro No podemos abrirlo Hasta que acabaremos Con la bruja ¿No? Pero ¿Quién ha dicho nada De abrirlo? Igual podemos ¡Oh! No lo puedo romper No me lo No me lo creo Espera Porque igual Jo Espérate Espérate Silvana Herfire Que igual me la puedo cargar A distancia ¿Vale? Se acaba de hacer daño A sí misma también Se ha tirado Un porción de venenos Eso daño a sí misma también Vamos Oh no No, no, no Me ha tirado fuego ¿What? Vale Vale No ¿Qué? ¿Cómo? Vale Por suerte Estoy cerquita ¿Vale? De donde he muerto Vale Esta es mi casa Y mi muerte está por allí Bueno Cerquita 300 metros Pero ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha tirado una carga Ignea Y me ha caído un rayo Encima Vale Sí que era un boss Está claro que era un boss ¿Vale? Pero yo me imaginaba Que estando donde estaba Estaba medianamente A salvo ¿No? Sé que estaba ardiendo El bloque Pero Le di Dejó de arder Digo Bueno ya está Esto es fácil Pero no No lo era No era No era nada fácil No era nada fácil Vamos a pillar algo de madera Porque tendremos que volver Otra vez a subir Se nos ha ido el efecto fantasmal Por haber roto esto Que podríamos haber ido como fantasma Más lejos antes de hacerlo Pero bueno Es que Necesito la madera Para poder subir otra vez a la torre Lo antes posible Cuando esté cerca de la bruja Para que no llegue hacia mí Entonces Más me vale Por lo menos tener esto ¿Vale? Y llegar Rápido Lo es rápido Ya veremos Madre mía Lo correo gigante Chaval Llegar rápido A donde está El sitio de mi muerte Y Recoger otra vez Mis cosas ¿Vale? Que Es que He muerto de un solo golpe Yo no lo veo normal Iba con armadura completa De oro A ver Que yo sé que la armadura de oro No es la mejor armadura Que uno puede tener ¿Vale? Yo eso lo puedo entender Pero Iba con armadura completa de oro Tío No sé cómo ha podido pasar Vale Estamos ya cerca Cuidadín 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 La bruja La bruja la tenemos por aquí ya también ¿Eh? Va a venir a por mí Seguro que va a venir a por mí Vamos a intentar Subir ahí lo antes posible Antes de que Se líe ¿Vale? 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 Bueno Subiremos subido Y parece que la bruja No nos ha seguido Hasta ahí bien Aquí tenemos Nuestras cosas ¿Vale? La hemos recuperado ¿Vale? Lo tenemos todos Supuestamente lo tenemos todo ¿Vale? El mando Lo voy a dejar Bueno, espérate El mando lo podemos dejar aquí Que después ya ponemos el botón Para poder utilizarlo Es verdad Es cierto Es cierto Bueno Y Esto sigue estando protegido Por la bruja O sea Podría intentar Cargármela Pero Ay Y la mochila Es verdad Tío ¡Ah! ¡No! No, 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 no Vale Aquí Aquí vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A nuestra manera ¿Vale? Nos vamos Nos vamos He pillado la mochila No nos tenemos que enfrentar No nos voy No me voy a enfrentar a la bruja Voy a deshacerme de ella No quiero estar cerca de la bruja ahora mismo ¿Vale? Buah, que me sigue Me sigue, ¿eh? Me sigue todavía, tío Vale ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lo que me cae sin hacha Son gorilas, tío ¡Ay! Que la bruja viene Vale, dejamos Dejamos aquí el cacao y eso ahora mismo Porque ya lo plantaremos cuando llegue el momento Igual Todo lo quiero plantar Pero ahora mismo No es el momento Y aquí tenemos Una extraña estructura Comprobemos La bruja ya ¡Que me sigue la bruja, tío! ¿Cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué me sigue la bruja todavía? Me tengo que ir de aquí, ¿eh? Esa bruja va a acabar conmigo Esta bruja va a acabar conmigo Esta bruja va a acabar conmigo, tío Vale Vale Ha dejado de seguirme, creo Me quedo con todo esto Creo que ha dejado de seguirme Creo que se va No, no, no No, no, no Sigue, sigue Sigue por mí Sigue por mí Sigue por mí Nos vamos de aquí, gente Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Pero es que yo quiero ver Qué es lo que hay en esta estructura, tío Quiero 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 investigarla Quiero investigarla No me deje investigar La bruja ha venido a por mí directamente aquí, ¿eh? Y tiene pinta de que va a seguir viniendo Sí Sí, 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 sí Vale A ver Vale Me parece a mí que no Me parece a mí que no No me voy a enfrentar a... No, no, que va, que va, que va Además se auto-recupera también, ¿eh? Es que lo peor es que se auto-recupera también Es chunguísimo Es chunguísimo Chunguísimo Por aquí te seguro, seguro, seguro Que hay cofres o algo, pero No, 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 no No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo No me deja en paz No me deja en paz, tío No me deja en paz Esa bruja no me deja en paz, tío ¿Cómo lo hago? Es que, no, no Es que tengo que intentar Que no pueda seguirme De alguna forma La única manera de poder De poder Evitarla Es haciendo que deje de seguirme Pero no sé cómo hacer que deje de seguirme Si me tira hasta rayos Es imposible Es imposible Vale, 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 vale Vamos con esto ¡Ay! ¡No! No me lo creo, tío No me lo creo, tío Estaba lejísimo de la bruja Me acabé de tirar rayos encima Y tenía una casa y todo No me lo estoy creyendo, ¿eh? No me estoy creyendo esto Que está ocurriendo ahora mismo, tío Mira que estoy lejos de casa No me puedo cargar a esa bruja, tío Ni puedo evitarla de ninguna de las maneras ¿Qué hago yo con mi vida, entonces? A ver, de momento Vamos a seguir Vamos a andar Y vamos a ver Si somos capaces de llegar Al sitio Pillar nuestra cosa Y pirarnos Pero pirarnos muy, muy lejos No, a ver, no Ya estoy de distancia de la bruja No, no, no Hay que irse Hay que irse dejando a la bruja atrás Y muy atrás, ¿eh? Porque ya habéis visto Que es que no es posible Deshacerse de ella No hay manera De deshacerse de la bruja No hay manera De quitarse de en medio Y evitar que ella Llega hasta ti Yo no entiendo Como que Pero vaya pedazo de voz Mira que es una tontería Es una bruja, ¿eh? Pero es una bruja muy poderosa Y tenemos que tener Tenemos que tenerlo en cuenta A ver, aquí hay canguros y todo Pero la bruja está Pasando No nos acercamos ahora mismo Seguimos moviéndonos Seguimos hacia aquí Ok Ok Madre mía Cómo está esto, chaval Tenemos tela de bichos, ¿eh? Esto es un vampiro Sí, es un vampiro Lo que tenemos por aquí La bruja se ha alejado Un poquito del sitio Donde está nuestra muerte O sea que podemos acercarnos Más o menos Seguimos estando de modo fantasma, ¿vale? Y creo que desaparece No sé en cuánto tipo desaparece Pero uff Uff, estos bichos, tío En cuánto tipo desaparece Treinta segundos tenemos más De modo fantasma, ¿eh? Pero a ver Que nos da tiempo de sobra Para venir aquí Cogerle estas cosas Y mirarnos Vámonos Espérate La Vale, tenemos la bochila de pollo También encima Vale, bien Bien, 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 bien Bien Vale Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Atención aquí Comerme flechazo de esqueletos Ni a la... ¡La bruja! ¡La bruja! No, 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 no Vamos a venir por aquí Corre Hemos atravesado un poquito de agua Supongo que eso la frenará Lo suficiente como para poder alejarnos de ella Y quitarnos de en medio Y que no nos vea No quiero encontrármela No quiero encontrármela más Vale Esto está Listo, 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 listo Ya está, ¿eh? Ya estaría Ahora mismo ya estaría Vale Uf Vaya sustazo, tío Me acabo de llevar, ¿eh? Bueno, sustazo Que me ha matado dos veces Y eso no es un susto Es que me ha matado De verdad me ha matado Vale, tenemos Zombies, bebé Cuidadín Vale Le metemos Ven aquí si quieres Ven aquí si quieres Tú ven Ahí está Perfectísimo Perfectísimo Vale, nos hemos alejado lo suficiente Aquí tenemos Una estructura de estas Uy, cuidado Cuidado que vienen más zombies, ¿eh? Venga, va Vale Eso parece el castillo del rey hielo Ven para acá Venga, que te Que te Que te mato Que te mato Que no viene, ¿eh? Si no me tarda Ah, voy yo, voy yo, voy yo Ya está, ya está Ya está Vale Miramos que tenemos aquí La bruja me sigue La bruja me está persiguiendo todavía, ¿eh? Tío, que la bruja viene ¿Qué me estás contando? La bruja sigue viniendo de aquí Me muevo Me muevo Vamos a poner agua de por medio Eso Eso tiene una pintaza increíble, ¿eh? Yo no sé qué será Y espero no encontrarme ningún bicho acuático Que me venga por mí también Pero es que Esa montaña Tiene una pinta increíble, ¿eh? Voy para allá Voy para allá Vamos a meternos Si me meto bajo el agua Puedo ver Con visión nocturna Ah, pues no No tiene tan buena pinta No, ¿eh? Nieve Pensaba que era piedra o algo Que había por ahí Pero no, ¿eh? Igual no debería jugármela tanto Aquí en medio del mar Que no sé qué animales marinos De momento no me he encontrado Con ninguno peligroso, ¿eh? Pero me da miedete Me da un poco de miedete La bruja, ¿qué pasa? ¿Ves eso de ella? De momento sí, ¿no? Creo que de momento sí Ahí hay un pez un poco raro, ¿eh? Ese pez que había por ahí Ya no me resultaba tan agradable de ver Es un pez más largo Con la cola más... No sé, ¿eh? Uf Vale, subió el nivel de natación Seguimos, seguimos Pasando de la tortuga Ahora mismo Y no me quiero ahogar Salimos ¿Cuándo acaba la...? ¡Ostras! Lo que me queda de noche todavía Creo que hay una manera De hacer que la noche pase Que es... Creo Colocando la mochila Colocándola aquí Espérate Vale Creo que Aquí no me deja A ver La pongo Aquí De la saco de dormir Y a dormir Vale, 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 vale Funciona, 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 funciona Bien Hemos hecho de día, ¿vale? Recogemos el saco de dormir Recogemos la mochila Ya podemos continuar ¿Habéis visto qué pasote? Lo que pasa... Por aquí tenemos Los cangrejos gigantes y todo, ¿eh? No me he encontrado Con ninguna estructura así interesante Para... Para explorar Miramos Esto es pantano Aquí también podría haber brujas Mientras que no sean bosses Creo que bien Pero también podría haber brujas Cuidado, ¿eh? Vale Tenemos aquí Una estructurita de estas Antes lo hemos mirado Y no había nada, ¿no? Aquí en el sitio este Solamente lo que es El tema de la vela y eso, pero No parece haber nada dentro A no ser que Que sea por aquí debajo Y claro, todo esto Es como súper profundo, ¿no? No, aquí no tiene pinta De haber ningún cofre Ni ningún premio Ni nada, ¿eh? Aquí ni nada Aquí ni nada Vale Seguimos, seguimos, seguimos Vale Creo que estoy viendo Un bioma de setas O algo así Comprobamos Es que es una especie De bioma de setas No exactamente El bioma de setas De Minecraft Aquí tenemos estructura Estas torres Sí que tienen algo Sí, ahí arriba Hay un cofre Aquí arriba Sí que hay un cofre, ¿eh? O no Espérate Si un cofre ahora o no Creo que no No es un cofre Era Era un Una fogata, tío No No A ver Por el carbón vegetal No era la verdad La cosa Yo no he hecho esto Por el carbón vegetal, tío Voy a tirar Voy a tirar Esto En fin Carbón vegetal Ya veis Pensaba que iba a ser un cofre Pero no Y esto No es una estructura que dé a nada Es algo random Que me apareció por aquí Y ya estaría, ¿no? Es lo único Creo Vale Pues revisemos En ese otro bioma A ver si Hay alguna cosita Cuidado Estas aguas Estas aguas no me gustan Y esos peces Esos peces no me gustan tampoco, ¿eh? Esos peces no me gustan nada tampoco, ¿eh? Como son peces de vanilla No sé cuál es su comportamiento No sé qué tipo de peces Salimos de aquí lo antes posible Ok Vale Estamos en un nuevo bioma Veo estructuras Pero son estructuras que son como Super random, ¿no? Que están en medio de la nada Y que creo que no significan nada tampoco No creo que haya nada cerca de esas estructuras Vamos a mirar por aquí Miramos aquí arribita Que la verdad es que está bastante chulo el bioma este Lo que pasa es que no sé exactamente Qué es lo que podemos esperar de aquí Del sitio este Vamos a ver En el minimapa Tampoco veo yo nada así Demasiado Llamativo Excepto el bosque de vampiros Al cual creo Que no debería ir Y ya estoy de camino a casa, ¿vale? Lo que parece que estoy yendo por otro lado Para no encontrarme exactamente lo mismo Las menas de plata las voy a dejar aquí Hay una jungla Puede que podamos encontrar Un templo de jungla Si nos acercásemos Pero el bosque de vampiros Está en medio Hay que tener cuidado Porque un vampiro ahora no la puede liar, ¿eh? Vale, no No hay ningún vampiro aquí en medio Vale, casa de los chupasangres Lo ha puesto aquí en el coso este Estamos en el En la jungla ya prácticamente, ¿vale? Es una jungla pequeñita Y creo que tiene una estructura Creo que es una jungla con estructura Voy a llevarme un poquito de bambú ¡Ey! Espérate Voy a llevarme bambú De un poco más lejos Y voy a dar con el pico directamente Creo que se pica antes, sí Ok Vale Guardamos cositas, por favor, ¿eh? Guardamos cositas Espérate Esto de aquí Me lo voy a colocar Los pantalones de cuero Por lo menos, creo yo, ¿eh? ¿O no? Porque esto es No, no, me pongo esto Me pongo esto Vale Guardamos, guardamos, guardamos Guardamos cositas Cuidado Ahorita sea, tío Ya me han metido Hambre, ¿eh? Nos hemos llevado ya Lo suficiente Aquí tenemos sandía No me hace falta Hemos llegado a desierto Por ahí sigue la jungla Pero es que hay una estructura Y creo que es un templo De los biomas Esto lo voy a sacar de nuevo Guardo todo esto ¿Vale? Esto para acá Lo voy a guardar también Y aquí en medio Pues me lo vuelvo a colocar La cosa esta Vale Vale Voy a ir a la estructura De los biomas Cuidado con el remolido De arena ese Que hay ahí, ¿eh? Nos venimos por aquí Sí, es un templo De bioma ¿Vale? Es un templo de bioma Y vamos a subir Voy a subir aquí pegadito Venga, va Yo sé que no tengo más Pero Vamos por aquí Ostras Vale Vale Espérate Espérate Vale Toma Tomas De toxic Cuidadito Zapatillas de conejo Ahora después lo miramos Ellos también nos lo llevamos Hay aquí un Un bicho, ¿eh? Vale Ahí Vale, hay agüita Vale, pasamos por aquí Quitamos esto Bien Esto no podemos Tomas de toxic Está protegiendo ese cofre Este no Vale, nos lo quedamos ¿Qué es esto? Una calabaza de araña De jungla Vale Esto Libro encantado Con Spriggy Spriggy 3 Malición de venganza 3 Bueno, ya veremos Esto no lo quedamos tan bien Y aquí no sé si hay otro cofre Lo vamos a comprobar ahora Uy, me acaba de salir Un plátano Me están saliendo plátanos De las hojas de aquí Del árbol de jungla, tío Está guay, ¿eh? Si quito el tronco de jungla Todo esto caerá, supongo, ¿no? Sí, vale Desaparece solo Creo Sí, ok Ok, ok, ok Lo mismo por aquí Creo yo Vale Listo Listo Ok, ok Solamente hay un cofre Que es el que no puedo abrir Seguramente será el que tenga El mejor loot Pero es que tenemos Al bicho este Evitando que podamos Alcanzarlo Tomas de toxic Ostras Espérate Que esto no No dura mucho, ¿eh? No lo podemos cargar Rápidamente Bien Acabé con él, ¿eh? Significa que me puedo quedar con esto Que tampoco era tanto En realidad Pero que Bueno, me lo he podido quedar, ¿vale? Y aparte El propio boss También suelta alguna cosa No sé qué es lo que era Creo que ha soltado Hongo carmesí Y no sé qué más Vale Esto me da inmunidad Al daño por caída Lo de los Lo del Los pies de conejo, ¿vale? No me quedaría inmunidad A los A los creepers Pero sí al daño por caída Igual me interesa, ¿eh? En fin Continuamos en dirección A casita Fuera de la jungla ahora Me da a mí que me lo voy a poner, ¿eh? Me los voy a poner Me quito estos Y le pongo estos Salto más Y no me hago daño por caída Bien Vale, de momento Creo que me Me sirven Me sirven Quitarme el daño por caída Me ahorra muchas muertes, ¿eh? Ostras ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? ¿Por qué me ha dado ceguera Al pasar por ahí? Ha sido raro, ¿eh? Ha sido muy raro eso, ¿eh? Vale que esto es bioma de vampirosi Pero ¿y eso, tío? Prefiero no acercarme por ahí ahora mismo Porque no sé exactamente Qué es lo que puede pasar Prefiero no liarla Y seguimos en esta dirección Alguna cosita hemos encontrado Pero... Uy Ay, menos mal que daño por caída Menos mal que daño por caída Está anulado, ¿eh? Ay, Dios mío Vale, vale Cuidadín Cuidadín Aquí elefantes Por aquí Hay bienes Dinocerantes también Unos pavos reales Los canguros también Vale, esto es sabana total, ¿eh? El tema está En que me he gastado mucha comida En muy poco tiempo A ver, que me da para llegar Sin problema, ¿eh? Pero me he gastado mucha comida En muy poco tiempo Eh... Tengo algo de... De madera Y creo que me voy a hacer una barca Porque no voy a ir nadando todo el rato Porque no tengo esa hacha Ahora tengo que explicar con la mano Pero bueno Esto por aquí Hacemos mesita de crafteo Pillamos otro poquito de madera de aquí Y con la madera que tenemos más esta Ya me da para hacer la barca Vale Esto por aquí Esto por aquí Y hacemos esto Y esto ¿Ey, la barca? No me sirve Tiene que ser ahí mamadera Pues sí Eso parece Tiene que ser ahí Parece que tiene que ser ahí la madera, tío Vale Aquí tenemos madera Venga, va Vale Tronco de roble Le damos Ok Lo convertimos Venga Y ahora esto aquí Y ahora Ahora sí Ahora sí me ha servido, ¿ves? Vale, esto fuera Esto por aquí Nos venimos para acá Guardamos Todo lo que se pueda guardar Ahora mismo Sea lo que sea Lo guardamos Ya después Cuando lleguemos Ya lo meteremos todo en su sitio Y venga Vámonos ¡Woohoo! Me encanta, ¿eh? Me faltan unos shaders Lo que pasa es que en la 1.19.4 todavía shaders no hay Ah, que tenemos niveles de navegación también Hay niveles por navegación Esto sí que no lo sabía, ¿eh? Tenemos que comprobar ¿Qué es esto? Ah, son medusas Esas son medusas Y aquí lo que tenemos Cuidado que Creo que hay tiburones ahí, ¿eh? Creo que ahí sí que hay tiburones Podemos hacer así para ver un poquito Uy, me acaban de disparar Cuidado, ¿eh? Cuidadín, 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 cuidadín Hay pavanas también Que me van a tratar de robar Lo que me queda de la comida Pero por ahora Hemos escapado Hemos escapado de ellas No sé por cuánto tiempo Pero por ahora hemos escapado de ellas Vale Pues Esto prácticamente Nos ha dejado las puertas de casa Estamos a 160 metros Esto no es nada, ¿eh? Llegamos prácticamente a casa A través del mar Podríamos haber ido antes igual Pero Igual no hubiéramos encontrado tantas cosas Como hemos encontrado Bueno, venimos por aquí Me llevo la barca Ya que estamos Obviamente que me llevo la barca Y venimos con nuestras nuevas Botas de conejo Y nuestro daño por caída Y nuestro daño por caída Eliminado A casita Ahora Puedo saltar directamente Al boquete Sin problema Puedo hacer así ¡Wiii! ¡Huuu! ¡Oh, oh, oh, oh! No me lo creo ¡Oh! ¡Qué bien se siente uno Cuando no se muere Al caer a casa, tío! Bueno Lo dicho Y el mando Tío Y el mando No me lo creo El mando lo habré perdido, ¿no? Tío Y el mando ¡Ah, no, 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 no! Vale, es verdad Lo tenía aquí Lo que pasa es que también no he puesto No he puesto la tecla No he puesto la tecla Es verdad ¡Ay! ¡Qué susto! Vale Voy a dejar Todo lo que ahora mismo No necesito Incluido la bolsa Esta también, ¿vale? Y voy a ir sacando las cosas de la... Es que tenemos mil cosas ahora aquí, ¿eh? Y ya estoy Estoy oyendo vuestros comentarios, ¿vale? Antes de que lo escribáis ¡Hazte vampiro! ¡Hazte vampiro! No, todavía no Todavía no Porque no estoy muy seguro todavía De qué es lo que voy a hacer Y para saber si me hago vampiro O no me hago vampiro Os lo voy a preguntar Y quiero que me lo digáis en los comentarios Gente ¿Queréis que sea vampiro O tiro por Ser cazavampiros esta vez? Esta vez Os voy a dar... Os voy a dejar que lo elijáis vosotros Vale, tenemos aquí un enderman Dudo que vaya a poder cargármelo Bueno, espérate ese Va a haber una manera de cargármelo Muy clara O sea Lo tengo clarísimo Tengo clarísimo Pero no huyas Que no me huya Porque si no es imposible Vale Que venga pa' acá Que venga pa' acá Tú ven aquí Tú ven aquí Ven aquí Vale, que se te transporta No pasa nada Ya vendrá Ya volverá Está por aquí otra vez Vamos Vamos Se te transporta No pasa nada Ya volverá Ya vendrá pa' acá otra vez Ahí está Ahí está, bien Y no nos ha dado perla Bueno Se ha intentado Se intentó No se consigue Pues intentó Vale Oye Se están reproduciendo Bastante bien Lo que no está saliendo Esto lo tenemos que cambiar Esto hay que cambiarlo Pero hay que cambiarlo ya No funciona No funciona Tenemos que cambiarlo Estos bloques No nos funcionan Podemos cambiarlo Podemos cambiarlo por A ver Que podemos cambiarlo Algún bloquecito De ahí del mando Alguna cosita Que nos interese Que digamos Esto puede quedar guay Es que los metales Ya hemos visto que no Ponemos calcita Que es un No sé Como A ver Si lo hacemos pulida ¿Se puede hacer pulida? ¿O sea bien si podemos hacer pulida? No No se puede Pues mira Yo qué sé Yo creo que igual Tampoco está mal No es un bloque Que digamos Que sea feo Así que Pues venga Calcita Espero que funcione Porque el cobre El cobre no nos funciona No salen No salen ni las calabazas Ni las sandías Encima de esto Así que espero que en la calcita Sí Que además tenemos Bloques suficientes para hacerlo Estoy cambiando Estoy poniendo un bloque Que no es Cobre Para hacer la decoración Ya estoy cagándola aquí Conforme lo estaba haciendo hasta ahora Que estaba quedando muy guay Con todo lleno de cobre Pero bueno Esto hasta aquí Y ya está Esperemos que funcione Lo demás Mandito Esto para acá Guardamos todo el cobre Que ahora mismo Pues está ya ahí Alguna parte está un poquito más oxidada Otra menos Pero bueno La vamos dejando por ahí Esto ya está Espero que funcione Y Nos tenemos que conseguir La carne infinita O sea Esto No hay derecho O sea No hay No hay derecho No hay derecho A que La cosa esté Tal como está ahora mismo ¿Eh? Venga Vamos a hacer Que las vacas Se reproduzcan otra vez Aquí Necesitamos carne infinita Como sea Yo quiero conseguir Sacar la infinita Como sea ¿Eh? Me he quedado casi sin vacas En realidad Porque tenemos muchas Que son pequeñas todavía Pero Hay que intentarlo Tío Hay que intentarlo Tenemos que conseguir Sacar la infinita Otra vez Sé que es muy difícil Sé que hay muy pocas posibilidades Pero tengo que intentarlo Debo intentar conseguirlo Tío No No hay manera No hay manera Bueno Dejamos Dejamos solo a las pequeñitas A ver qué pasa ¿Vale? No No hay manera Tío No hay manera Más os vale Que una de vosotras Me da la carne infinita De nuevo De momento Nos hemos casado sin carne infinita Oh tío Y nos salen bichos en casa ¿Por qué nos salen bichos en casa? ¿Por qué no paran de salir? Pero ahora mismo Mientras no estén despiertos No pasa nada ¿No? A ver Tampoco hace falta Que entremos directamente a casa Porque podemos guardar las cosas Directamente de aquí Pero claro Están entrando en mi casa Y me están quitando la posibilidad De vivir yo mismo En mi propia casa Tío Voy a dejar aquí Cocinando la La carne esta Esto Me lo guardo Y Y me parece a mí Que dejamos el vídeo aquí Gente Hoy no hemos conseguido mucho Mañana Ya veremos Si hacemos lo de vampiro O lo de cazada Ya veremos cómo lo hacemos Espero Vuestros comentarios En el vídeo Un besote Suscribíos Y denle like Y hasta luego Chao Chao Chau 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 Chau